Y ya tenemos también en la línea al senador Fernando Herrera Ávila, él es senador por el estado de Aguascalientes. Señor senador, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Muy buenas tardes, Eduardo, con el gusto de siempre saludarte a ti y a tu amable auditorio. Oye, yo preocupado, más yo que los radioescuchas, por esta agenda que tiene el Partido Acción Nacional en Aguascalientes. Entonces, ya se vienen encima las elecciones, ¿qué nos puedes platicar al respecto? Bueno, en Aguascalientes, los militantes de todos los partidos políticos están seleccionando a sus candidatos. El PRI está haciendo el esfuerzo por presentar, entre varios malos al menos peor. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo por presentar a un mejor candidato, ya lo definimos, es mi compañero el senador Orozco. Y bueno, pues vamos a una contienda donde el de las ideas es básico y fundamental. Como siempre, el PRI está recurriendo a la vieja receta de Charlos Montón. Y bueno, pues eso es normal, natural, viene un proceso muy competitivo. Bueno, ellos solos ya se dieron cuenta que no la hacen y andan recurriendo a la convocatoria de pequeños partidos políticos, restaurando el viejo régimen que existía entonces, hace mucho tiempo. Y no les irán a hacer lo mismo que en Colima. Ya ves que ahí en Colima fue el PRI con todos, contra el PAN y el PAN solito. Sí, es que lamentablemente estamos volviendo a aquellos tiempos de los partidos satélites. Aquellos partidos que vivían del presupuesto público y que eran alimentados para generar condiciones de oposición. Hoy el PRI está tratando de pulverizar a la oposición, pulverizar a tres mayorías estables, dándole vida a cuatro o cinco partidos políticos más y garantizando a través de sus medios de control una adhesión a todas sus candidaturas. Este es un patrón que se está repitiendo en todo el país, porque el PRI es un partido de 30% de votación. El PAN está arriba de este porcentaje y ellos lo que necesitan, lo que están buscando, es sumar el 3% que tiene el verde, el 2% que tiene el PT, la presión que tienen sobre el PAN para liarse siempre con ellos. En fin, solo de esa forma aquellos pueden ser competitivos. Nosotros lo estamos viendo en Aguascalientes y lo estamos viendo en todo el país. Ahora, se habían hecho el planteamiento de que el Partido de Acción Nacional podría ir con el Partido de la Revolución Democrática. El día de hoy, Basave, sale a decir que por lo menos Puebla, Tlaxcala, no juegan con el PAN. ¿Cómo ven las cosas en Aguascalientes? Bueno, nosotros estamos tratando de hacer alianzas con la sociedad. Si hay partidos políticos que estén en la disposición de compartir proyecto común, sin lugar a dudas se podrá hacer la alianza con estos. Independientemente de cualquier circunstancia, estamos privilegiando el valor básico fundamental. Y con el tema de la agenda legislativa, ¿cómo van? ¿Cuáles son los puntos torales? Bueno, pues ya, nosotros estamos haciendo una reflexión sobre lo que está ocurriendo en el país para poder actuar en consecuencia de acuerdo a lo que está demandando la sociedad. Hace seis meses el panorama económico era gris. Hoy parece que se ha oscurecido de más. Nubarrones, ¿no? Por todos lados. Y eso nos preocupa mucho. Hace 20 años, PRI y CRISIS eran sinónimo en el siglo XX y tal parece que en el siglo XXI nuevamente se vuelve a presentar este mismo binomio al ser similitud PRI y CRISIS. Así lo estamos viviendo y por esa circunstancia nosotros llegamos a nuestra reunión plenaria para tratar de hacer propuestas muy claras y muy concretas. Nos queda claro cuáles son los temas que tenemos que abordar y tenemos que ser muy responsables. El país se encuentra en una situación difícil que no puede ocultar en realidad ninguna campaña publicitaria. Ellos decían que sabían gobernar y tú ya lo estás viendo. Los indicadores económicos están verdaderamente temblando. Sí, las reservas internacionales ya las traemos en 174 mil millones de dólares cuando teníamos 198 mil todavía al inicio del sexenio. Y todo el sexenio anterior venían subiendo semana con semana y mes con mes, ¿no? Las circunstancias del país son muy complicadas. Este sexenio inició con un dólar a 12.60. Hoy estamos en el umbral de los 19 pesos. Hay circunstancias internacionales que ciertamente influyen, pero mucho tiene que ver también la forma en que se ha conducido el actual gobierno federal. Por eso nosotros vamos a una sesión plenaria donde vamos a reflexionar sobre lo que tendremos que hacer en materia de economía, en materia social y en materia política. Tal pareciera que este gobierno ha concluido, ya no tiene más que dar y eso nos preocupa. Hay que amarrarles la mano al endeudamiento, hay que poner candados contra las conductas ilícitas, hay que meter en disciplina a los estados y municipios para que no se sigan endeudando. Sí, nos habían prometido, senador, que se iban a apretar el cintudón, pero sin embargo no lo vemos. Y por otro lado, sí percibimos la agonía de esta paraestatal Pemex, que fue pulverizada, ¿no? Simplemente para este año pretenden un recorte de más de 10 mil empleados, el año pasado fueron 11 mil. ¿A dónde vamos? Pues es muy complicado, ¿no? Este gobierno tal parece que da palos de ciego, no se deja ayudar, creen que gobernar con la televisión es suficiente y estar pateando el bote hacia adelante ha sido la política que ellos han seguido. Y bueno, pues hay que invitarlos, queremos ayudarle al gobierno a que se centre, a que entienda que aquí no se trata de grupos de amigos ni de cuates, sino que estamos hablando de la salud del país y el país requiere cirugía mayor. Con restricciones, con medidas de austeridad, con definiciones muy correctas y muy concretas en lo que tendremos que hacer en materia de anticorrupción, en materia de seguridad, que son temas que el gobierno ha estado prorrogando, aventando hacia adelante, tirándole a que se acabe el sexenio y no resolver. Nosotros esperamos que ya de una manera definitiva le entren, que no sea solo discurso y que vayamos al fin de este periodo a tener un fiscal anticorrupción autónomo que revise, que meta en cintura el dispendio gubernamental y también la conducta de algunas instituciones. En fin, creo que hay mucho por hacer, estamos trabajando, vamos a presentar una agenda que sea de suma de interés de los demás partidos políticos, pero que le entremos a los temas a fondo. Senador Fernando Herrera Ávila, sin lugar a dudas, hay mucho por hacer y mucho que decirle a la sociedad y a nuestros radioescucha y a aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales y por el periódico El Punto Crítico. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos sobre la agenda y sobre los temas. Con mucho gusto, estamos en la disposición. Cuando así nos inviten, por ahí estaremos. Muchísimas gracias. Es el senador Fernando Herrera Ávila, senador por el Estado de Aguascalientes.